La Florali Genérica Luego de su inauguración en el año 2002, la Florali Genérica funcionó muy poco tiempo abriendo y cerrando sus pétalos automáticamente, al amanecer y al anochecer, hasta que su mecanismo se averió por los fuertes vientos de una sudestada. Desde entonces, los intentos de reparación fueron infructuosos debido a que la empresa que lo había construido se retiró de la Argentina. Su diseñador y donante, el arquitecto Eduardo Catalano, falleció, por lo que tampoco fue posible acceder a la información de respaldo que tenía en su poder. Pero ahora, uno de los monumentos emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires se ha despertado de su prolongado letargo, volviendo a funcionar luego de un largo y complejo trabajo que tomó más de seis meses y el aporte desinteresado de varias empresas que así lo hicieron posible. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar y que tengan una muy linda semana. Chau, chau. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.